liturgia de las horas oración de la tarde vísperas memoria de los santos ángeles custodios dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno ángeles de la gloria y del servicio que vivís junto a la fuente de la vida la santidad de dios es vuestra estancia y su divina faz es vuestra dicha ángeles servidores de la paz en belén junto al hijo de maría ángeles que rendís adoración en el desierto al vencedor mesías jóvenes de celestes vestiduras para anunciar en pascua la noticia la iglesia reconoce vuestros pasos y da gracias al padre que os envía ángeles invisibles y callados vuestra gracia supera fantasía sois gozo de la excelsa trinidad y ayuda de la iglesia peregrina honor y majestad a jesucristo cuyo rostro los ángeles ansían honor y gratitud al unigénito al que nos dio su honor con su venida amén salmo 33 primera parte antífona el ángel del señor acampa en torno a sus fieles y los protege bendigo al señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca mi alma se gloría en el señor que los humildes lo escuchen y se alegren proclamad conmigo la grandeza del señor ensalcemos juntos su nombre yo consulté al señor y me respondió me libró de todas mis ansias contempladlo y quedaréis radiantes vuestro rostro no se avergonzará si el afligido invoca al señor él lo escucha y lo salva de sus angustias el ángel del señor acampa en torno a sus fieles y los protege gustad y ved qué bueno es el señor dichoso el que se acoge a él todos sus santos temed al señor porque nada les falta a los que lo temen los ricos empobrecen y pasan hambre los que buscan al señor no carecen de nada gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el ángel del señor acampa en torno a sus fieles y los protege salmo 33 segunda parte antífona vive el señor cuyo ángel me ha protegido venid hijos escuchadme os instruiré en el temor del señor hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad guarda tu lengua del mal tus labios de la falsedad apártate del mal obra el bien busca la paz y corre tras ella los ojos del señor miran a los justos sus oídos escuchan sus gritos pero el señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria cuando uno grita el señor lo escucha y lo libra de sus angustias el señor está cerca de los atribulados salva a los abatidos aunque el justo sufra muchos males de todos lo libra el señor él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrantará la maldad da muerte al malvado y los que odian al justo serán castigados el señor redime a sus siervos no será castigado quien se acoge a él gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vive el señor cuyo ángel me ha protegido cántico de apocalipsis antífona bendigan a dios y proclamen ante todos los vivientes los beneficios que les ha hecho pues él les ha mostrado su misericordia gracias te damos señor dios omnipotente el que eres y el que eras porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar se encolerizaron las naciones llegó tu cólera y el tiempo de que sean juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de arruinar a los que arruinaron la tierra ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro dios y la potestad de su cristo porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba ante nuestro dios día y noche ellos lo vencieron en virtud de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio que dieron y no amaron tanto su vida que temieran la muerte por esto estén alegres cielos y los que moran en sus tiendas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendigan a dios y proclamen ante todos los vivientes los beneficios que les ha hecho pues él les ha mostrado su misericordia lectura breve apocalipsis capítulo 8 vino un ángel y se puso en pie junto al altar con un incensario de oro y se le dio gran cantidad de incienso para que lo ofreciese en representación de las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono y el humo del incienso subió a la presencia de dios de mano del ángel en representación de las oraciones de los santos responsorio breve a sus ángeles dios ha dado órdenes a sus ángeles dios ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos dios ha dado órdenes gloria al padre y al hijo y al espíritu santo a sus ángeles dios ha dado órdenes cántico evangélico antífona sus ángeles están de continuo viendo el rostro de mi padre celestial proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sus ángeles están de continuo viendo el rostro de mi padre celestial preces oremos al señor pidiéndole que nos haga siempre prontos a la voz de su palabra como los ángeles y démosle gracias diciendo con los ángeles cantamos el himno de tu gloria señor tú que quisiste que los ángeles anunciaran tus maravillas a los hombres haz que nosotros con su ayuda proclamemos también tus grandezas ante nuestros hermanos con los ángeles cantamos el himno de tu gloria dios altísimo cuya santidad proclaman sin cesar los ángeles haz que tu iglesia cante también siempre tu alabanza con los ángeles cantamos el himno de tu gloria tú señor que has dado órdenes a tus ángeles para que guarden siempre los caminos de tus hijos haz que cuantos viajan por la tierra por el mar y por el aire puedan regresar con paz y alegría a sus hogares con los ángeles cantamos el himno de tu gloria tú que quisiste que los ángeles anunciaran la paz a los hombres que tú amas envía también a tus ángeles a los que gobiernan las naciones para que procuren la paz de los pueblos con los ángeles cantamos el himno de tu gloria cuando mandes a tus ángeles con la trompeta atronadora para reunir a tus elegidos de los cuatro vientos haz que nuestros difuntos sean colocados entre tus elegidos con los ángeles cantamos el himno de tu gloria terminemos nuestra oración con las palabras del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios padre misericordioso que en tu providencia inefable te has dignado enviar para nuestra guarda a tus santos ángeles concede a quienes te suplican ser siempre defendidos por su protección y gozar eternamente de su compañía por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén